Dicen que no debo agregarme a ti, que no es tan bien, que me hará mal yo. Dicen que no debo decir que sin ti no puedo vivir. Que es un fracaso, pero a ti elige, si el otro no hay vida, si te dejo, sé que no podré vivir. Pero a ti elige, si vive en mis pensamientos, te dejo, sé que yo voy a morir. ¿A quién es el Señor? Dicen que no debo decir que sin ti no puedo vivir. Dicen que no debo decir que sin ti no puedo vivir. Dicen que no debo decir que sin ti no puedo vivir. Que el día de hoy le hizo a ti Dices que mentirte es porque Te entregué mi corazón Que nada he disfrutado Dicen que si no faltara para ti Yo viviría mejor si tendría fama Es que no hay que ser Que por ti yo tengo vida Y que diste tu vida Por hacer divertir Y aunque digan tu vida Que entregué mi corazón Que el día de hoy le hizo a ti Que yo no soy nada Y que todo lo que siento Que lo veo a ti Y me adquiriré mi desesperanza Señor Sino a ti A quien iré mi desesperanza Sino a ti Y que todo lo que le hizo a ti Y que todo lo que le hizo a ti A quien iré mi desesperanza Sino a ti A quien iré mi desesperanza Sino a ti A quien iré mi desesperanza Sino a ti Y a ti diré, sino a mí.